Luego de que Adrián Dimonte revelara en una entrevista que su relación con Sandra Ixell se volvió tóxica y que debido a eso él le había sido infiel varias veces, la cantante decidió hablar y mostrar pruebas contundentes sobre todo el tormento que vivió con él. Recientemente Adrián Dimonte ofreció una entrevista para el programa matutino Venga la Alegría donde aseguraba que en ningún momento violentó a su ex pareja Sandra Ixell, por lo que dicha información llegó a oídos de la cantante y a través de sus historias de Instagram expresó su descontento. Queridos productores de Venga la Alegría, ¿cómo pueden darle foco a un señor que solamente dice mentiras? Todo este tiempo he guardado silencio, como una dama, simplemente esperando mi divorcio. Estas pruebas no pensaba sacarlas nunca, pero en vista de que solo dices mentiras, escribió. Para continuar revelando la verdad con audios e imágenes donde el actor se muestra violento con ella. En un primer audio se les puede escuchar discutiendo por no querer prestarle una membresía a una de las amigas de Sandra. Lo que haces es joderme la puta vida. ¿Por qué jodes, mujer? ¿Por qué jodes? Hija de puta madre, nadie te está diciendo. ¿Te vas a ir con tu amiga? Vete con tu pinche amiga. Me vale tres pitos. ¿En qué mundo vives tú, mujer? Tú vives en el mundo de las maravillas. Tú no sabes lo que cuestan las cosas. No pagas ni pinga, porque yo te mantengo. Dice en tono molesto Adrián. Sandra Ixell expuso más audios y confesó que a lo largo de todo su matrimonio experimentó este tipo de violencia por parte del actor y en un audio más fuerte Sandra revela una declaración impactante, pues escucha decir a Adrián que terminan con la vida de las mujeres porque no cierran la boca. Sandra no solo expuso audios, sino también adjuntó fotografías donde se puede ver las agresiones físicas y psicológicas debido a las infidelidades del actor.